El que México comprara la refinería de la empresa Shell, que está ubicada en Texas, ellos dieron la autorización, la Secretaría de Energía, Departamento de Estado y el Tesoro. Y les adelanto que mañana vamos a dar una buena noticia al respecto, una muy buena noticia para poder decir viva México, así con fuerza, viva México. Espero para mañana y ahora nos vamos a…